Un saludo muy especial para quienes nos ven a esta hora. La Secretaría de Educación Municipal, siguiendo las directrices del doctor Víctor Álvarez, nuestro alcalde, y los lineamientos de nuestro plan de desarrollo Es Contigo Cartago, continúa realizando las gestiones para el progreso de nuestro sector educativo. El 25 de junio, nuestros estudiantes del sector oficial entran en un receso escolar durante un mes. A su retorno, en el mes de julio, esperamos tener todo nuestro personal del sector educativo con la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Así podremos tener todas las condiciones que se requieren para recibir nuestros niños. Igualmente, la Secretaría Jurídica y las diferentes dependencias que nos asesoran en temas de prevención y mitigación del riesgo por COVID, estamos adelantando un proceso contractual pertinente para tener el material que se requiere para el retorno de nuestros niños. Señalización en las diferentes aulas, señalización sobre el piso de las aulas para generar el distanciamiento, elementos de aseo, desinfección, fumigación, personal, talento humano para poder llevar a cabo estos procesos, y bueno, todas las directrices que se nos dan también desde el Ministerio de Educación para tener a nuestros niños en las aulas. Gracias.